¡Suscríbete! A mi papá por una llave y una señora que estaba ahí me dijo que andaba jugando, entonces agarré y le digo que no, que venía a ver a mi papá, me enseñó a mi hijo que me meta en la piecita, entonces yo agarré y esos hombres tirados ahí, otros hombres todos atados, a mi papá también, entonces me asusté y me vine corriendo. ¿Estaban heridos alguno de ellos? Yo no los vi, pero dicen que sí, yo la verdad que no los vi heridos. Claro, contame vos un poco más. Bueno, nosotros al ver a la línea que había venido tan desesperada, agarramos y nos acercamos hasta la colonia, pero no pudimos más o menos verme en movimiento, lo único que supimos es que enseguida vinieron dos taxis y dieron la orden que entraran adentro, a la puerta mayor, y ahí subieron cerca de, me parece como 18, 19 personas, y agarraron y se fueron tres falcons, que eran los dos taxis, en el camino a Trelew. Pero nosotros, la verdad, que no imaginábamos que había gente atada ni nada, porque, casualmente, y al ver a la nena tan desesperada, nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos ni lo que pasaba. ¿La gente que venía a los taxis, quiénes eran, extremistas en el apoyo de los que estaban adentro? Según nosotros vimos un 128, ¿no es cierto? Un 128 que circulaba por acá, y parece que ellos fueron algunos que, me parece que los habrán ayudado o algo. ¿Qué es la primera información que tenemos? Es decir, entonces ingresan dentro de la cárcel con algunos autos. Según ellos, parece que todo empezó adentro, porque el 128 circulaba por acá, pero nosotros lo único que vimos fue los taxis. ¿Vos viste cuando salieron los extremistas? Nosotros vimos cuando ellos se fueron para el camino de aquella cuadra, camino para la Trelew. ¿En cuántos automóviles iban? Y nosotros alcanzamos a ver tres, tres falcons. ¿Muchos disparos hubo en la noche? No, nosotros no alcanzamos a escuchar mucho. Lo único que escuchamos fue cuando, parece que tiraron a esas tres guardacárceles. No, 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 no. Gracias. Por favor, cuéntenos lo que pasó anoche, lo que usted vio. Bueno, nosotros que tuvimos un movimiento muy extraño, para nosotros fue una sorpresa, ¿verdad? Yo, sintieron varios tiros y nos asustamos todos, tuvimos... Tenemos duda, en una pregunta que también hicimos en la señora aquí a la vuelta. Hay dos o tres coches, entre ellos un taxi. ¿Entra dentro del penal o lo estaban esperando afuera? Bueno, no, dentro del penal los taxis no pueden entrar. Generalmente no pueden porque... Está prohibido, claro. Está prohibido. ¿Cómo es fuga? ¿Usted alcanza a ver la fuga de ellos? Bueno, la verdad que... ¿Los vio pasar por aquí, por su puerta? Bueno, sí, ellos, los taxis lo vimos pasar por aquí, pero... No, este... Nunca sospechamos que iba a suceder que iban a robarse. ¿Pensaron que había una fuga realmente en ese momento ustedes? No, la verdad que no, porque no se sintió ningún movimiento. Disparos sí hubo, ¿no? Sí, disparos sí hubo, porque fue muerto uno, otro jugó a cárceles, y otro fue herido. ¿Muchos disparos? Bueno, la verdad que se sintieron varios. Por favor, debajo. Claro, debajo. Gracias. Gracias por ver el video.